Bienvenidos a lo bueno, lo malo y lo peor de la ley Malena para castigar ataques por violencia de género con ácido. Lo bueno es que hay esfuerzos de la clase política por reducir y hasta erradicar la violencia de género en el país. Pues mediante la ley Malena se busca reconocer las diferentes situaciones que viven las mujeres en México y que estas mismas sean claras y estén castigadas por la ley. Lo malo es que esta fue una acción de la clase política y la ciudadanía no está comprometida con esta causa, pues aún falta mucha actividad y participación encaminada a la educación, la prevención y la reprobación de la tan común violencia de género que se vive en las calles y en las redes sociales. Lo peor es que este es un cambio a la letra muerta de la ley, que no se traducirá en que las autoridades investiguen y promuevan los procesos penales correspondientes en contra de quienes ejerzan actos tan despiadados como estos. Por lo que la realidad del país seguirá siendo la misma. Pero sabemos que esto así se fue. Alcemos la voz compartiendo. No se olviden de comentarnos qué tan bueno es lo bueno, qué tan malo es lo malo. Mi nombre es Alejandro Carreras y estamos en Antena San Luis con la producción de David Gómez.